Llevao a la vuelta de la esquina, muchos jóvenes se juegan su futuro y cada vez son más los que optan por la formación profesional. Este curso, más de un millón de alumnos se han matriculado en formación profesional, una nueva ley de educación espera reforzar además estas plazas. Bueno, pues de formación profesional y de las nuevas propuestas que ofrece, hablamos con Marco Antonio Fernández, que es CEO de Boutique de New School. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por... Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, con el canal 24 horas de Televisión Española. En España, en la última década, se han duplicado el número de matriculados en formación profesional. Es una tendencia que al parecer va al alza. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se debe? Bueno, como bien dices, efectivamente, no solo se ha duplicado el número de personas, sino que ya han superado a los titulados universitarios. Yo soy, por ejemplo, un ejemplo de esos titulados universitarios que han pasado por diferentes escuelas en España y creo que, efectivamente, a día de hoy, la orientación práctica y técnica de la formación profesional es más importante que nunca. Sobre todo fruto de la última crisis económica que llevamos viviendo desde la aparición del COVID. Todos los índices reflejan una pujanza enorme de todo lo que tiene que ver con FP, haciendo simplemente referencia, por ejemplo, a uno de los múltiples informes, en este caso de ADECO. Ya en 2020, el 41,3% de las ofertas de empleo fueron cubiertas por este tipo de titulados y razones son muchas, pero fundamentalmente creo que donde se pone más el foco es en la orientación de este tipo de estudios, en la alineación de este tipo de estudios con la realidad económica que viven las empresas. En fin de cuentas, de la misma forma que es complicado que una empresa haga un plan estratégico a día de hoy, a cinco años vista, pues un titulado universitario que va a tener por delante un plan de estudios a cinco años vista, probablemente cuando este concluya no estará especialmente alineado con la realidad que vive la sociedad. Por lo tanto, creo que la FP es lo que a día de hoy se presenta como una solución y como un escudo para la empleabilidad en el corto o medio plazo. Claro, una empleabilidad, o sea, más salidas, pero también, por un lado, la nueva ley orgánica de formación profesional espera llegar al 12% de alumnos matriculados. Estamos muy lejos de la media europea, pero sin embargo también, por otro lado, hay más alumnos que plazas disponibles. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Bueno, efectivamente, esa ley tiene el objetivo que tiene y lo que sí que está claro es que las personas, independientemente de la edad, ya sea para una cuestión de formación o también de recualificación, puesto que la FP, no lo olvidemos, es un lugar al que están acudiendo no pocas personas, incluso con estudios universitarios, que lo que aspiran es a recualificarse y orientarse. Para toda persona tiene, vamos a decir, el derecho de lograr el empleo que desee en función de estos cambios económicos y tecnológicos que estamos viviendo en los últimos años sí que se van a acentuar, muy probablemente, con todas las crisis que ya arrastramos por diferentes motivos. En este sentido, las previsiones para el 2025 en España identifican que el 49% de los puestos de trabajo van a requerir una cualificación intermedia y solamente un 14% de los puestos requerirán una baja cualificación. Evidentemente, tenemos personas sobrecualificadas en relación con el trabajo que desarrollan y necesitamos fortalecer el grupo de profesionales con cualificación intermedia, donde la formación profesional, sin lugar a dudas, creo yo que es un líder tanto por lo que hace como por la evidente capacidad que tiene, dado que la duración es menor, para actualizarse constantemente según el ritmo de actualización que tenga la sociedad. Sí que es cierto que la formación profesional todavía a día de hoy probablemente continúe un poco lastrada socialmente por una visión sumamente sesgada, pero también es cierto que todo esto, sin lugar a dudas, va a cambiar. La inversión está aumentando notablemente. Cualquiera que analice un poco lo acontecido en los últimos tiempos verá que multitud de fondos de inversión están poniendo sus ojos precisamente en este sector de la educación, lo cual no hace sino darle más evidencia a que el futuro del país pasa por potenciar este tipo de formación y en cualquier caso nos queda mucho por hacer. Ahí es donde instituciones como la nuestra, lógicamente, tratan de ayudar y poner de manifiesto la necesidad de una cualificación técnica y profesional ajustada a la realidad del mercado. Es precisamente lo que le quería preguntar, ¿qué cursos son los que están impulsando desde su institución educativa? Porque también hay muchos que se vuelcan con la España vaciada. Sin duda. Bueno, digamos que hay dos tipos de formación, que es la arreglada y la no arreglada y nosotros no estamos para competir con la formación arreglada, sino para complementarla y ayudarla a que progrese lo máximo posible. La oficialidad del Estado, toda la conocemos, se imparte en diferentes instancias educativas y nosotros representamos, en este caso, la opción de formación oficial en tecnología y en metodología para el sector de la arquitectura, la edición y la construcción, que fundamentalmente proviene, dicha oficialidad me refiero, bien de las compañías que lideran tecnológicamente estos sectores o bien de las organizaciones mundialmente reconocidas que lideran la adopción de una metodología que es, por cierto, de uso obligatorio en el ámbito público en España desde finales de 2018. Nosotros, por lo tanto, básicamente lo que tenemos es la responsabilidad de aportar esa otra oficialidad metodológica y tecnológicamente que arrope el conocimiento quizás más académico que se aporta en entornos arreglados, sean FP o universitarios. Nos ha hablado usted de los universitarios que están realizando formación profesional para implementar su formación. También hay muchas sinergias entre las dos formaciones, entre los dos tipos de educación, la FP y la universidad, pero sobre todo porque hay muchas convalidaciones. Sin duda. Efectivamente, muchas de las personas que terminan sus estudios de FP deciden continuar su formación en el ámbito universitario. De hecho, esto probablemente sea una de las cosas que sucedan, me lo preguntabas anteriormente, con el tema de la España vaciada. En este caso, en este momento y desde hace un mes hemos tenido la suerte de poner en marcha un programa con el apoyo de Dualiza, que no deja de ser una organización o un programa que lidera CaixaBank y la Asociación de Centros de FP Empresa, para la cual estamos cualificando a cerca de 60 alumnos de tres institutos de educación superior de Madrid, de Segovia y de Zaragoza. Y muchos de los cuales, como me preguntabas en esta última pregunta, muy probablemente continúen o peguen en el salto bien a opciones regladas en el ámbito universitario o bien a opciones de preosgrado que realmente alineen su conocimiento con lo que le va a exigir el sector. Evidentemente hace falta mucha cualificación. Es evidente que lo primero sería cualificar el profesorado para que transmita sus conocimientos de un lado. Mientras que esto no suceda, instituciones como Boutique The New School considero que son importantísimas a la hora de apoyar a los centros de FP para que efectivamente la formación sea la que tenga que ser, la que demanda el sector. Señor Fernández Doldán, CEO de Boutique The New School, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 Horas de Televisión Española. Mil gracias y muy feliz fin de semana. Igualmente, gracias.